Soy integrante de la Asociación Pondocina de Espacias Artísticas en los Pulevias. Bueno, la propuesta es muy simple. Es como, a ver, todos los chicos, todos nuestros abuelos, todos nuestros capacitados y nuestros adolescentes tienen las mismas oportunidades. Hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de pagar una escuela de verano porque es cara. Entonces, bueno, la decisión de Guaymallén, que ya la viene tomando hace años, este año tenemos 20.000 inscriptos entre niños y capacitados, menores, adolescentes y abuelos, que en diferentes balnearios que ha alquilado el municipio, ellos van a poder disfrutar de su verano con los profesores, haciendo no solamente la pileta, que, bueno, lógico, es lo que más les gusta a los chicos, pero para poder atener muchos tipos de actividades, como también otros abuelos. Son 12 balnearios que están habilitados para todos y, bueno, más o menos estamos viendo algunos más también porque nos está quedando chico. La verdad que lo que ha pasado es que el año pasado fueron 15.000 y ahora tenemos 20.000. Nos está superando porque, bueno, al ser también, a ver, de forma de inclusión y que esto tenga que ver para que todos lo puedan disfrutar, bueno, por supuesto, cada vez se va incrementando más. ¡A las dos! ¡Al agua! Esto es Guaymallén, esto es un deporte, esto es el grano. En Guaymallén igualdad de oportunidades para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.